A continuación de Primero E va a leer Lucas Garcete. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a colocar esto bien para que se escuche perfectamente. Yo antes que nada quería comentar sobre este poeta, que es el que me animó a participar aquí. Yo no estoy aquí por mí, sino por él. Yo no soy chileno, pero me siento chileno. Y este chileno se llama Jorge Tellier, ¿no? Y este es un poeta de la generación de 50. Y una vez Jorge Tellier dijo, la poesía debe ser como una moneda cotidiana. Debe estar sobre todas las mesas. Y el día que escuché eso fue cuando yo empecé a escribir. Y si no se me corta la voz. Yo voy a leer un poema que se titula Paseo de la estación. Está escrito por mí. O sea que hay un poquito de margen de error. Así que yo les dejo a su juicio que sean tolerantes conmigo, ¿vale? No lo voy a leer. Lo voy a intentar leer perfectamente. Yo estuve en mi casa ensayando y aquí ya no sé cómo me va a salir. Y como se llama Paseo de la estación, pues está aquí en Valdezmor. Así que yo esto se lo dedico a todos ustedes. Aunque no les conozco el mundo. Y bueno, voy a comenzar, a ver. Paseo de la estación. Los trenes despeinan a la amapola sin lucío, asomada entre las gravillas y los rieles. Pero todos quieren volver a casa. Unos para hacer el amor con fatiga y otros para visitar a la abuela del hospital. Se espantan las palomas levantando el polvo de la abandonada torre de la estación. Y me mira una muchacha que conoce mi rutina. Sabe que en Valdezmor no sentimos solos. No hay tiempo para conocernos, ¿no? Al igual que no conoceremos a los grillos que nos regalan lo verdadero del verano. El borracho que vive aquí se acostumbran los pitidos de los trenes sin parada a la veredad de los adolescentes, al giro de los autobuses en la noche pilumbrando el espejo roto de su cuarto. Esquivo las miradas de las ventanillas de desconocidos que alguna vez conocí. Y los deslojes se retrasan en la monotonía de cada tren que repite la misma historia, arrastrando humos de cigarros, despinando cabellos musicales, multiplicando gotas de lluvia, decapitando el collar de las amapolas. Sé que pregunta por mí sin recordar ni mi nombre ni la nube que les empapaba suscitando así mi marginación. Díganle que fui la hoja detenida a los rieles, esperando a que no oxidado el tren arrastre hacia otra estación lejos del otoño, donde los trenes arrojan el humo que estas fábricas pretenden imitar. Muchas gracias. Yo he notado una especie de vibración en mi voz, ¿vale? Normalmente no suelo leer así tan alterado, ¿no? Pero son las cosas que tiene... Estar aquí por primera vez leyendo encima un poema mío, ¿saben? Que eso ya es extraño, pero bueno, no me importa venir aquí. Y quisiera acabar con unos últimos versos de Jorge Tellián, del poeta que está ahí, que gracias a él, pues, veo la vida de otra manera. Aunque suene cusi, pero... Yo les invito a todos ustedes que lean más poesía en su casa, ¿no? Y si tienen niños, que le lean Gloria Fuertes. O si no, a Lucas Garcete. Y estos son los últimos versos que voy a decir. Palabras para ocultar quizá lo único verdadero que respiramos y dejamos de respirar. Jorge Tellián. Gracias. Gracias.